Esta vez, gracias a Dios, nos apoyaron con esta casita y son para ellos. Ahorita ya no tengo por qué pensar en que se mojan ellos. Estas casitas son mejor. Ya no tengo que pensar en nada ahorita. Ahorita pensaba mucho porque cuando caían las lluvias entraba agua y se mojaba. Gracias a Dios ya, con ese poquito estoy contento. Y gracias a Dios con eso estamos... Estoy contento. Y gracias a Dios nos tocó un poco de apoyo y estoy contento. Más que la verdad, estoy contento. Pues tenías que ir en el escozado. Pues cuando hay lluvia, pues a veces no podíamos ir. Porque está lluvizando, teníamos que prestar baño. Pues a mí me mejora así por mis hijas. Ya están grandecitas, como que para que vayan al escozado. Como que no, porque pues mis tíos ahí andan. Y para mí es un beneficio, bien. Me ayuda. Me ayuda así a tener más privacidad. Estamos contentos, a veces tranquilos ahora. Porque aunque pasar que haya lluvias, pues podemos bañar tranquilamente. La verdad lo necesitaba yo demasiado. Gracias. 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 Gracias.